Hola, buenas noches. ¿Cuándo te has enterado y quién te lo ha comunicado? Pues enteré a mediodía y me he comunicado al jefe de personal de la subida. ¿A mediodía? Pero estabas en la federación trabajando. Sí, sí, claro. Estaba trabajando en la federación. Sí, tenía una agenda, pues como todos los días, afortunadamente para la federación, con reuniones con patrocinadores y con posibles patrocinadores. He tenido una reunión con el presidente y cuando finalizaba esa reunión me ha llamado el jefe de personal de su despacho y me ha comunicado. ¿Te lo esperabas? No, para nada. Había que llevar mucho tiempo buscándome y no me esperaba en estos momentos porque, de hecho, el domingo teníamos el viaje planificado para ir a Rusia, para ver dónde íbamos a jugar ahora el día 14 y luego ver los campamentos bajos. No me esperaba nada. ¿Ha hablado contigo Larrea, el presidente, hoy? No, ha hablado conmigo en la reunión, pero de temas del día a día. O sea, como un día más, como un día normal, sin nada más. Nada, nada. Y cuando ha salido de mi despacho ha entrado ya a continuación el jefe de personal, me ha llamado a su despacho y ya está. Y no, no, no he recibido llamada de nadie. ¿Por qué crees que te han echado? Pues no lo sé, Manu. Al final, Luna quiere mucho el mundo del fútbol, lucha por y para los intereses de Larga Federación Especial de Fútbol y a lo mejor no sé por su maternidad en el ámbito más secretario. Imagino que pones el asunto en manos de tus abogados y que no sé cuál es tu decisión. No, nada. Yo solo he decidido lo mejor de la federación, lo mejor de la selección. Son unos jugadores fantásticos. Los que han estado, los que están y los que farán, son chavales de verdad, todos magníficos. Creo que han hecho un gran trabajo. Hay una unión fantástica a pesar de todo lo que se ha sucedido en nuestra deportiva mente y de verdad que desde mi persona se lo desea lo mejor a la federación. Me imagino que hoy te han llamado jugadores, ¿no? Pues prácticamente el 90%, sí. Y los que están y los que han estado también. ¿Y el seleccionador te ha llamado? Sí, me ha llamado. ¿Te gustaría volver a la federación? Yo creo que en esos momentos no es que yo quiera volver o que los jugadores pidan. Yo creo que lo que necesita la federación es una estabilidad que creo que en esos momentos no va a hacer. ¿Con los Villar tampoco has hablado? No, 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 para nada. ¿Es el día más duro desde que estás dedicándote al mundo del fútbol, no? Es el día más triste, lo más duro, más triste. Duros he tenido muchos, pero yo creo que con la ilusión con la que he trabajado, de lo que hemos trabajado, mucha gente de la federación, pero el día más triste por las formas, por el momento, por muchas cosas, ¿no? Te dejo que sé que tendremos tiempo de hablar con mucho más tiempo, pero solo quiero que escuchen los oyentes esto y te digo adiós enseguida. Esto que decían Ramos y Busquets aquí, en el larguero, lo decía Busquets hace unos días, y Ramos lo decía para toda la prensa sobre la figura de María José Claramón. María José es una persona de confianza de los jugadores, ha mirado siempre por el bien nuestro y en ese sentido, pues a nosotros nos gustaría siempre que estuviese con nosotros. Para nosotros la figura de María José es muy importante por todo lo que ha dado la selección, por todo lo que ha dado a los jugadores y, bueno, por su gestión en su papel, ¿no? La última que te hago, María José, ¿crees que, primero, los jugadores, está claro que estaban contigo, pero ¿crees que este pulso le puede salir mal al presidente de la Real? Yo no sé si bien o mal, pero lo que tengo claro es que hemos hecho un equipo y que este equipo no se tiene que romper, sobre todo por el bien de la selección española de fútbol, porque lo que hemos intentado es que la selección se clasificara y que España estuviera otra vez donde tendría que estar. ¿Le dirías algo a la REA si te estuviera oyendo ahora? Nada más, nada más. Solo les deseo lo mejor para España y para... Gracias, María José. Gracias, hermano. Chao, chao, hasta luego.